El expresidente Ollanta Humala conminó al mandatario Martín Vizcarra a poner una fecha límite al Congreso para la aprobación de adelanto de elecciones. También considera que el fujimorismo no contempló las consecuencias de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. No me imagino que va a pasar en el 2020, 2021, si no hay adelanto de elecciones. Me imagino, digamos, sería una situación muy penosa para el país. No dio pie a falsas interpretaciones. El exmandatario Ollanta Humala consideró que el Congreso no tiene entre sus planes aprobar la propuesta del Ejecutivo de adelanto de elecciones y recomendó al presidente Vizcarra establecer una fecha límite. Caso contrario, lo exhortó a cerrar el Congreso. El legislativo va a hacer una resistencia a pasión porque no quiere recortar el mandato y lo que tiene que hacer el presidente es defender su posición, ser coherente en lo que ha dicho, que a mí me parece correcto, y con una medida de poner una fecha límite de tolerancia, un deadline al Congreso, y ir de frente ya, si no, al cierre del Congreso. Eso es lo que cabe. Asimismo, criticó al titular del legislativo, Pedro Laechea, por haber señalado que el presidente Vizcarra presuntamente sugirió medidas radicales a las autoridades de la provincia de Islay, en el marco de las negociaciones por el conflicto en torno al proyecto minero Tía María. Me parece fuera de lugar, inadecuada. Me parece que, en todo caso, está hablando por una presión de la bancada mayoritaria del Congreso. En otro momento, señaló que el fujimorismo no contempló la gravedad de las consecuencias de vacar al presidente Kuczynski. Todo esto empieza con justamente el intento del fujimorismo de imponer su plan de gobierno frente a un presidente que había ganado, ¿no? Y lo otro es la decisión errónea de vacar a un presidente sin medir las consecuencias. Por último, el ex jefe de Estado conminó a la mayoría fujimorista del Parlamento a pensar en el país y no en sus propios intereses.